No sea grosera. Ando bien, ando bien. Oye, que vienes a Monterrey. Sí, señor. De hecho... No va a venir. ¿Por qué no? Porque le van a dar muy poco dinero. ¿Qué te pasa, muchachas? Está celosa con las hermosas regias. Está celosa con las hermosas regias. Para mí que está celosa por las hermosas regias. No, no, no. Está celosa por la hermosa presidenta del club de fans. ¿Crees que se va a fijar en alguna de estas cosas? Ay, sí. You should have been wrong. Espera, espera. Estoy súper emocionada, señor Mare Vezares. ¿Te cortaste el cabello, chachita? No, no me lo corté. Se me pegó un chicle. Ay, ¿te lo cortaste? No, me lo dejé aquí. Mira, aquí lo tengo pegado. Ay, qué bárbaro. Oiga, estoy bien emocionada porque en febrero son las inscripciones. No, no sé qué era. No, en febrero viene usted. Esta es la gorrosa que te molesta siempre. Ay, pero no, 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 este para acá. Méndigo maniquí de Morelos. ¿Por qué? De tienda barata. ¿Y tú, méndiga cebosa? Oye, espérate. ¿Qué? Tú eres un robot, espérame. Tú eres un robot. Ellos ni se movían, señor. Pero tengo sentimientos. No, que hay ni... ¡Tacos, tacos de canasta!